Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al segundo episodio de mis mejores montajes Hoy os tengo preparado el vídeo de Face, el vídeo que hice para Face Timmy Es un edit que tuvo bastante reconocimiento Y nada, aprovechando el tema de los tutoriales y demás Quiero deciros que, bueno, dejarme en los comentarios de qué parte queréis un tutorial Y yo la haré encantado Así que por ese tutorial, por el vídeo en sí, si os ha gustado y todo Like, favoritos y nos vemos mañana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!